Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Amigas, hoy es día viernes. Hemos estado en una tiendita donde venden pues las cosas usadas, ustedes ya saben. Viernes, ¿qué hora esperando mentir? Un cuarto para las tres de la tarde. Entonces hemos salido con Ronnie porque supuestamente hoy día iba, supuestamente hoy día iba a salir el sol, pero no. Gris está. Vamos a ir a la otra tienda que está en la otra ciudad como paseando, distraendo la mente a ver las cosas usadas, amigas mías. Ya conmigo ya no se puede salir porque yo cada cosa que veo, alguna panadería, pues me voy a comprar alguna cosa. Hoy día se me antojó una gaseosa Fanta, que yo no soy de Fanta, y se me antojó también un cachito, no sé si se ve ahí, un cachito con crema de vainilla adentro. Y yo le digo, mira, que es un cachito, porque normalmente aquí lo venden en pan. Y Ronnie me dice, ¿qué cachito? Yo nunca he escuchado decir, no, eso es un nuevo que ha sacado esa panadería. Y allá conmigo ya no se puede salir porque todo me provoca. Ya estas últimas semanas todo me provoca, todo quiero. Yo he almorzado, he tomado el sello y he almorzado, pero miren la hora que es, las tres de la tarde. Y yo estoy buscando dulce. Ahora sí, amigas, yo les grabo alguna cosita para allá. ¿Y la paleta? Ah, Ronnie ha comprado, ya en la casa les enseño, en la tienda de segunda mano, él ha comprado una maletita para la bebé. De esas maletitas de niño que van jalándose, que son de plástico, que parecen como animalitos. Él la ha comprado y realmente el precio de esa maleta es como casi 80 euros o algo así. Y él lo ha comprado por cuánto, 8 euros más o menos, sí, 8 euros, 70 coronas, 8 euros. Y él se ha quedado fascinado, la maleta está en buen estado y todo, y me dice, la lavamos bien y ya está. Ya la bebé tiene su maleta. Ella todavía no ha nacido, pero el papá ya le compró su maleta allá, de las cosas usadas. Ahora sí, camino allá, no sé qué tanto les pueda agradar porque hay bastante gente, creo que es por lo que es vacaciones. Hay muchísima gente en estas tiendas, amigas. Así empezamos un nuevo vlog. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en otra tienda, pero la realidad es que ya en la segunda tienda que vieron no encontramos nada. Ronnie solo encontró, hemos ido como a dos tiendas más. No sé si les he grabado un poquito, pero no hemos encontrado nada de mi gusto. Yo la verdad no he comprado nada. Ronnie es el que ha comprado unas copas y un vasito que él colecciona de Coca-Cola. Hay de todo tipo de decoración aquí, ¿eh? Y todo está de oferta. ¿Y aquí qué hay? Vamos a ir por aquí. A mí me gusta esta tienda, la que está por mi casa. Esta es otra, pero bien grande. Miren los adornos. Miren los adornos. Muy bonito. Sí, esa es la maletita, amigas. Y él lo ha venido arrastrando desde el carro. Estoy cansada. Voy a llegar a cambiarme la ropa. A ver, muestra, sube tu maletita. ¿No te gusta? Yo le dije a él en primer lugar, ¿para qué estás comprando eso? Y él me dijo, no, sí, es una maleta para niños. Y ahora levanta tu maleta para que la vean, para mostrarla. Miren, esa es la maleta. No lo muevas mucho, porque no lo escucho. Él, yo creo que Ronnie se la ha comprado más bien para que él esté jugando que otra cosa. Miren. Ahí está. Ya vieron la maleta, amigas. Luego ya otro día les enseño sus dos. Un vaso y dos copas que Ronnie ha comprado también. Así que va a limpiar su maleta. Él, feliz y contento. Y ya está. Voy a cambiarme de ropa. Estoy cansada. Estoy cansada. Vamos a ver qué más sigue de este blog, amigas. Bueno, antes que me olvide de enseñar, estas son las copas que Ronnie se ha comprado. Espero que se vean en detalle. Son racimos de uva. Y aquí está el precio, 10 coronas. Un euro cada una. Se ha comprado cuatro. Y su vaso de Coca-Cola. Él ya tiene dos anteriores de diferente color. El mismo modelo. Y ahora que lo vio en verde, dijo, es mi oportunidad. Bueno, ahí están sus compras de Ronnie, amigas mías. Ronnie les quiere mostrar cómo funciona. Ahí está la llave. Esa es la llavecita que se le da allá. Por la naricita se le pone. Creo que es una mariquita o algo así. Es una mariquita. Lo abren así. Él está fascinado con su compra. Fascinado. Y sí, tiene tamaño de una maletita. Realmente. Mira, todo tiene. Todo está completo. Todo está muy bien. Obviamente, es usado y hay partes donde está, pues, gastado de más. Porque se ve que la han usado. Y esta cinta es para cargarla, ¿no? Y esto que está aquí, que me pareció un poco más esto. Por lo que es así, es porque el niño se puede, o el niño o la niña se puede sentar. Exacto. Ahora sí, Ronnie ya está feliz. Ya le mostré su maletita. Ahora sí, amiga. Ya la pueden ver. Amigos, día sábado. Acabamos de llegar. Esto está súper lleno a la misma playa. Porque hoy está a 26 grados. Imagínense, miren dónde hemos parqueado. Al costado del tacho de basura. Esto no es parqueadero, pero aquí dejan los carros porque no hay opción. Miren por allá. La gente ya está desde temprano. Ahí van a hacer una fiesta. 26 grados, como les digo. Nosotros vamos a ir para el otro lado y yo ya les enseño. Ahí está Ronnie con las coches. Ni bien he llegado y ya he visto a varias personas jalando su coche como Ronnie. Ahora yo creo que estos coches están de moda, amigos. Vamos a buscar un sitio por ahí porque esto está full. Miren, amigos. Después de más o menos unos 30 minutos recién encontramos algún lugar. Y es este. La mitad con sol y la otra mitad con sombra. Y aquí es donde está más tranquilo y también estoy cerca de los baños. Pero media hora, amigos, para encontrar este sitio porque todo está full de gente. Full de gente. Ya está hambre medio porque estábamos en otro lado que también es muy bonito. Lo que pasa es que está más lejos. Y yo le digo a Ronnie, no, mucho tengo que caminar para ir al baño. Ahí hay fiesta y todo. Ya no sé si se escuchará la música. Pero aquí también está muy agradable. Y sobre todo yo necesito sombra porque yo no me voy a broncear. Porque me da, para que me dé el viento. Yo siempre. Acá los noruegos ellos pueden estar 5 horas debajo del sol. Pero nosotros no. Yo creo que casi todos los latinos no somos muchos de broncearnos. Pero ellos sí. Ronnie está arreglando la silla. Que ahí el pernito tanto estar jala y jala. El pernito como que se ha movido. Así que ahora él ya lo está poniendo. Y como les digo, gracioso, pero es la verdad. Yo siempre en la sombra y él en el sol. Y así los dos tenemos lo que queremos. Y estamos y vamos a disfrutarlo. Hasta hambre ya me dio. Ustedes vieron que cociné coliflor. Eso es lo mismo que yo he traído. Fruta. He traído, ¿qué más? Ah, me he comprado unas papas y todo. Ahí tengo en mi lonchera. Que es lo que voy a usar. Lo que voy a comer para hoy día. ¿Cuánto nos hemos demorado para encontrar sitio, amiga? Nunca nos había pasado así. Pero como hoy es un día caliente. Entonces es por eso. Ya están haciendo una fiesta. Y esta parrilla. Ahora sí. Ya está. Ronnie ya lo arreglo. Hola, hola y bienvenidos. El día de hoy es día martes ya. Fecha. No me acuerdo. A ver, acá tengo el calendario. Uy, mi calendario está en junio. Hay que voltearlo. Estoy en la parte de la oficina de Ronnie. Que está inactiva porque él sigue de vacaciones. A ver. Para no mentir. Martes 23 de julio. Amigas mías. Vamos a salir a hacer las compras que necesitamos. También me he puesto este vestidito. Que ahora se los voy a enseñar. Que lo he sacado del baúl de los recuerdos. De mi vestidito de la chica Yeye. Como digo yo. Porque esto me lo compré hace años. Y el modelo es muy de los 70. Y estoy feliz porque me entra. Ya a estas alturas. De ya casi 35 semanas. Ya mi ropa ya no me entra. Entonces ya estoy usando solo vestiditos. Y cosas aquí. Cosas así. El clima está. Ayer ha habido sol. Antes de ayer llovió bastante. Está como que no quiere la cosa. Escuchan todos. Y todo eso es Ronnie. Que se está terminando de arreglar. Amigas. Ustedes ya saben cómo es. Quería responder dos preguntitas que me hicieron. La primera. Ya me la van haciendo como dos o tres veces. Un poquito más. De que si yo voy a viajar a Perú. Para dar a luz. No amiguitas. Yo creo que ya se los conté. La lavadora también. Ronnie. Ponga centrifugar por favor. Falta centrifugar. Eso ya estoy lavando. Un poco de ropa que tenía por ahí. Que si voy a viajar. No. No voy a viajar a Perú. Yo. Yo. Para mí es mejor. Para mi. Punto de vista. Como tal. Yo vivo acá en Noruega. Yo trabajo acá en Noruega. Yo pago mis impuestos acá en Noruega. Lo más lógico es que yo dé a luz aquí. Y obviamente me sirva de los servicios. Ustedes saben que aquí. Todo el tema de maternidad. Y todo eso está muy bien cubierto. Es totalmente gratuito. Yo hasta el día de hoy. Lo único que he pagado. Ya. Pues ya voy a tener ya casi nueve meses. Lo único que he pagado fue. Me acuerdo. Doscientos cincuenta coronas. Que fue el día que me hicieron la prueba del azúcar. Ese fue. Y el doctor me dijo bien claro. Que era porque se tenían que mandar los resultados al hospital. Nada más. Eso fue. Eso ha sido el único pago que yo he hecho. Hasta la actualidad. En todo mi tiempo. En todo mi embarazo. Hasta ahora. El parto también aquí es gratuito. Yo voy a dar a luz en el hospital. Que me queda a diez minutos en mi casa. También es gratuito. El parto cesárea como. Lo que venga. Ustedes ya saben que uno puede decir muchas cosas. Y decir muchas cosas. Pero a la hora. De la hora. Pues como salga. Lo importante es que. Las dos estemos bien. Entonces no. Por supuesto que yo voy a. A dar a luz aquí. La segunda. Ácido fólico. Yo he venido tomando. Como mi embarazo es muy planificado. Y en su momento. Yo les contaré. Yo he venido tomando. Tres meses. Mucho. Tres meses antes. Tres meses antes. De que yo salga embarazada. He venido. Inicie con el ácido fólico. Luego lo he tomado. Como suplemento. Aparte. Hasta los seis meses. O algo así. Ya luego. Por. Por. Recomendación. De la matrona. De la optetriz. Lo dejé de tomar. Porque ya. Mis vitaminas. Contenían el ácido fólico. Todas las vitaminas. Que yo les he enseñado. En el video anterior. Contienen ácido fólico. Y contienen todo. Entonces. No necesito suplementar. Lo que suplemento. Es el hierro. Que eso es también. Lo que voy a ir a comprar. Porque. Ya solamente tengo la toma. Hasta mañana. Hasta mañana. Entonces. Ese es el hierro. Que voy a comprar. Entre otras cosas. Que necesito. Amigas mías. Entonces. Ya está. Respuesta. Ya está. Resuelta. Las dos. Preguntas. Que me hicieron. Amiguitas. Ay. Ay. También. Si voy a firmar. El parto. O algo así. A ver. La realidad. Yo deseo firmarlo. O sea. No solamente para. YouTube. Realmente yo lo quiero firmar. Para mí. Para mis recuerdos. Pero. Yo deseo. Eso es lo que yo. Deseo. Aspiro. Pero. No sé. Cómo llegue a las circunstancias. Si voy a tener ganas. Si no voy a tener ganas. Si el dolor va. Va a poder más que. Mi entusiasmo. Por grabarlo. No lo sé. Entonces. Ahí sí. No puedo prometer mucho. Pero. Yo lo quiero grabar. Mientras tenga. Pues. Está en la disponibilidad. Mi cuerpo. Mi mente. Todo. Está en la disponibilidad. De hacerlo. Pero. Yo creo que. Yo creo que sí. Yo. Yo deseo. Yo quiero pretender. Que sí. Pero bueno. A la hora y la hora. Vamos a ver amigas. Pero algo de que. Algo les grave. Algo les grave. Obviamente no mi parto. Como tal. La salida del bebito. Eso no. Eso ya queda. En el recuerdo de uno. Y punto. Pero por decir. En el hospital. Cuando está en la habitación. Obviamente que sí. Les quiero mostrar. Para que ustedes. Vean. Y conozcan. Cómo es aquí. Para mí también. Yo. Desgraciadamente. No he visto. Ninguna. Blog. Ningún blog. O video. Ahí está. Centrifugando. La lavadora. Ningún blog. O video. De alguna youtuber. Que haya estado. En el hospital. Y que muestres. Veo muchos. De otros países. De España. De Europa. Como tal. De América. Pero no veo. De Noruega. Entonces. A mí me gustaría. Pues compartir. Qué tanto traen. Porque bueno. Ya mis amigas. Ya me dijeron. Ya todo lo que. Todo lo que te dan. En el. Lo que te ofrece. Lo que te da. En el hospital. Entonces. Bueno. Que queríamos. Quisiera mostrarles. No como es aquí. Pero esa es mi. Mi aspiración. Mi aspiración. Es desear. Hacer el video. Compartirlo con ustedes. Vamos a ver. Qué tal. Cómo nos va. Cuánto puedo grabar. Cuánto estoy con ganas. De hacerlo. Cómo va el parto. Esperemos que no sea. Que sea sin complicaciones. Y. Bueno. Eso. Eso es lo que le quería contar. Le voy a mostrar. Mi vestidito de la chica Yeye. Antes de salir amigas. Ahí va el otro. Miren. ¿Ah? Me hemos venido. Esta tienda es Juz. Que me encanta. Es escandinavio. Así se escribe. Ese es el nombre. Y el otro no puede ver cosas de campamento. Que ya está. Miren. Ya está buscando. Y nosotros tenemos eso. Ronnie. Pero tenemos y no usamos. No. Porque es un marquillo. Le pica la mano por comprar cosas. ¿Ah? Mira. Bonito. Esto es para. Para. Poner para el picnic. Y acá. ¿Qué? Las sillas. Vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? Hay bonitas cosas. Acá me gustan los odornos de acá. ¿Qué hacer? ¿Pilas? ¿Qué? ¿Pilas? ¿Qué? 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 Dale con los cumbrales. Ya tenemos. Hola, hola, buenos días El día de hoy ya por aquí es jueves Amigas mías Jueves, ya se le terminan las vacaciones a Ronnie El lunes tiene que trabajar Yo estoy aquí, estamos afuera de la tienda Ronnie ha entrado a comprar su bebida Ustedes ya saben que él tiene que comprar su bebida antes de salir Vamos a ir al centro Hoy día me levanté y dije, quiero salir, quiero ir al centro No es el mejor día Porque ha empezado como a garuar No sé si se ve, bueno Como a garuar, pero ayer estuvo muy bonito el día Salimos a caminar y todo eso así No grabé nada Hola mi amor No grabé nada el día de ayer, salimos a caminar Nos fuimos al centro comercial Ahora me voy al centro, voy a ver si es que encuentro algo De lo que necesito, de las rebajas Que son como polos así No de embarazada, sino después del parto Que no tengo Eso es lo que vamos a ir a buscar Nada en específico, pero nos vamos al centro Si no llueve, yo les grabo por ahí un poquito Pero esos son los planes del día de hoy, amigas mías No hace frío, pero es que no está tan bonito como ayer Ayer sí salió el sol desde tempranito Hay un montón de turistas, veníamos conversando con Ronnie Miren ustedes atrás Porque el día está feo El día está feo Pero han llegado los cruceros, amigas Y más arriba Hay más Acá les muestro mis compras Yo no he comprado nada de ropa Yo no he encontrado nada Ronnie Sí he encontrado polos y short Y a muy buen precio de oferta Yo no he encontrado absolutamente nada Entonces me he comprado mis snacks A mí me encantan lo que es los platanos Estos son salados, dulces Esta es nueva marca Porque yo siempre he comprado de estas Así que para probar Y estas son Esto es dulce natural Sin agregado de azúcar ni nada Estas también Y estos son mis snacks favoritos Estos son habas Le decimos en el Perú Pero son como Es menestra en realidad Son como unos frejoles Vamos a decir Unas menestras grandes Que las tuestan con sal, ajos Y un poquito picantitas No siempre las traen en esa tienda Entonces cuando las veo Me las compro así Dos, tres paquetes Estos han sido mis compras Amigas mías Nada más Bueno mis compatriotas Simplemente quería pasar a saludar Un ratito me he infiltrado En este blog El día de hoy es 28 de julio Es el día de la independencia de Perú Y yo me hice mi escabeche Miren por aquí Bien peruano Con su yuca y su arroz Me voy a disfrutar este momento Y he guardado esta hinca cola Amigas mías Un año Desde que Ronnie me la compró en Suecia Para tomármela El día de hoy Está heladita La voy a abrir Que es chistoso Pero la voy a abrir Con mi abridor de cerveza cusqueña Que es la cerveza Muy peruana Y tradicional Del Cusco Me lo voy a disfrutar Como no se imaginan Me ha quedado Pero fantástico Y maravilloso Yo simplemente pasaba Para saludar a mis compatriotas Y para presumir Mi almuerzo Bien peruano Del día de hoy Felices fiestas Patria A todos mis compatriotas Ahora sí Buenos días Amigas Ya salí De mi yurmur De mi matrona Todo bien Miren ustedes Todas estas tiendas Pero abren a las 10 O sea que por eso Lo ven vacío Ahora sí Todo muy bien La bebé ya está colocada Está bien la barriga La barriga ya bajó Me canso Y sí Ya no puedo dormir En las noches Ya empezó el tema De que Y tengo dolor En la pelvis Y todo Y sabes lo que me dicen La yurmur Está bien Está perfecto Porque tu cuerpo Se está preparando Y yo le digo Sí Y bueno Y ya está todo Gracias a Dios Todo muy bien Me faltaría dos controles más Y listo Pero estamos bien Por aquí Estoy contenta Porque ella me dice Me ha tomado pues Me ha medido Lo de la orina De la proteína Todo bien El azúcar La presión Todo Todo Me ha sentido la bebé Que se puso dura La bebé Sus latidos Todo perfecto Estoy contenta Ahora me voy a ir Un ratito A la biblioteca Va a llover Creo O no He sentido una gota Amiga Ahora sí Me voy a la biblioteca Un ratito Y voy a esperar Que en 20 minutos Se abren las tiendas Así que vamos a ver Qué tanto Qué tantas ofertas Hay por aquí Amigas Amigos Esta es la biblioteca Tiene más pisos Pero Está cerrado Así que voy a ir A sentarme Un ratito ya Porque sí ha empezado A llover un poco Y no he traído paraguas ¡Suscríbete!